¡Jajaja! 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 ¿Dónde estás Ron? En el despacho de McGonagall y luego fui a la enfermería. ¿Qué? ¡McGonagall me ha dicho que Ginny ha desaparecido! ¡No la encuentran por ninguna parte! ¡Oh no! ¡Y eso no es lo peor! ¡Es Hermione! ¡No! ¡La han atacado y está petrificada! ¿Eh? La encontraron como a Nick casi decapitado en el baño de Myrtle, tiesa como un tronco. McGonagall me ha dicho que estaban haciendo todo lo que podían por encontrar a Ginny. Así que me fui a la enfermería a ver a Hermione. En la mano tenía una página arrancada de un viejo diario. Eso debía estar haciendo antes de que la atacaran. ¿Qué decía la página? Hablaba de los basiliscos. Son serpientes gigantes que viven cientos de años. Al parecer, el basilisco mata solo con la mirada. ¿Algo más? Sí, a las arañas no les gusta nada. Huyen cuando hay un basilisco cerca. Y hay algo más. Hermione escribió la palabra cañerías en la página. ¿Cañerías? Cañerías. Y eso es todo. Ron, ya está. Esa es la respuesta. El monstruo de la cámara secreta es un basilisco. Una serpiente gigante. Por eso yo oí a la voz y nadie más. Porque yo entiendo el parcel. Harry, ¿crees que Ginny podría estar en la cámara secreta con ese pedazo de serpiente? McGonagall dijo que buscaron por todo el castillo. Pero nadie sabe dónde está la cámara. Tenemos que encontrarla. Bien. Lo que tenemos que saber es cómo se mueve el basilisco por el castillo. Una serpiente gigante. Seguro que alguien la habrá visto. Cañerías, Ron. Cañerías. Ha estado usando las bajantes. Ya oí a la voz dentro de las paredes. La entrada a la cámara secreta. ¿Y si fuera un baño? ¿Y si estuviera en...? En el baño de Mirta en la Llorona. De acuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? Todos los prefectos están buscando a Ginny. Yo iré primero. Nos vemos en el baño de Mirta en el segundo piso. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Deja que te desgarre! ¡Deja que te despedace! ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Dejame matarte! ¡Suscríbete! 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 Tienes que ayudarme, Tom. Tenemos que sacarla de ahí. Hay un basilisco y podría salir en cualquier momento. El basilisco no saldrá hasta que no se le llame. Te contaré la verdadera razón por la que Ginny está así. Ha estado escribiendo en el diario. En mi diario durante meses. Me hice cada vez más fuerte. En mi diario durante meses. Me hice cada vez más fuerte. Me alimentaba con sus temores más ocultos hasta que tuve suficiente poder para empezar a traspasarle parte de mi alma. Sí, abrió la cámara secreta. Garabateó mensajes amenazadores en las paredes y soltó a la serpiente de Slytherin contra los sangre sucia y Nick casi decapitado. ¡No! Pues así es. Ginny me contó todo sobre ti, Harry. Así que decidí mostrarte cómo capturé al tonto de Hagrid para ganarme tu confianza. ¿Entendiste una trampa a Hagrid? Sí. Pero tú, Harry Potter, ¿cómo conseguiste derrotar al mago más importante de todos los tiempos? ¿Y qué más te da a ti? Aún no te has dado cuenta. Soy Lord Voldemort, el brujo más poderoso del mundo. Siento decepcionarte y eso. Pero el hechicero más poderoso del mundo es Albus Dumbledore. A Dumbledore lo ha sacado de Hogwarts mi memoria. Pues puede que te equivoques. A lo nuestro, Harry. Voy a enseñarte una lección. Vamos a enfrentar los poderes de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Y se muere! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Ginny! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Harry! ¡Ron! ¡Hermión! ¡Hermión! ¡Suscríbete al canal! 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 o en el principal. ¡Qué rima! ¡Un abrazo!